Eric, hay que grabar un unboxing! Un rato, un rato! ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing de Más Gamer. Les saluda a Geoslius. Y el día de hoy tenemos el que es el o uno de los juegos más esperados de este año. Vamos a hacer el unboxing de la edición especial de Uncharted 4. Pero, no solamente eso, sino que vamos a presentarles también todas las ediciones que tenemos disponibles en Más Gamer Store. Y como pueden ver, estamos invadidos de Uncharted 4. Tenemos todas las cosas de Uncharted 4. Esta es la Special Edition, esta es la Libertalia Edition, y esta es la consola edición especial de Uncharted 4. Queríamos mostrarles más o menos todo lo que pueden encontrar en Más Gamer Store de Uncharted 4. Obviamente también vamos a tener el juego solo. Esto de aquí, como pueden ver, es la consola edición especial que es una Play 4 pintada de Uncharted 4. Y a esto no le vamos a hacer un unboxing el día de hoy, porque digamos que es un Play 4. Por favor, no se molesten. Es un Play 4 con el logo de Uncharted. El mando no tiene diseño de Uncharted, por si acaso es gris, nada más. Esta es la Special Edition. La Special Edition viene el juego, un steel case y el libro de arte. Y a esto tampoco le vamos a hacer un unboxing. ¿Por qué dirás tú? Porque esto de acá viene metido acá. Así que digamos que cuando hagamos un unboxing a la Libertalia Edition van a poder enterarse un poquito de lo que contiene también la Special Edition. Así que ahora sí, vamos a proceder al unboxing de hoy. ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora sí, vamos a proceder a abrir la Libertalia Edition. En realidad es como la edición de coleccionistas, solo que la han puesto de nombre Libertalia. ¿Ya? Me pregunto si Libertalia tendrá algo que ver con el juego. Spoiler. Esperemos que no, la verdad. Ahora que me den cuenta, ¿por qué se llama Libertalia Edition? Dejen en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. Me acabo de dar cuenta. Primero, como siempre, vamos a ver la caja. Yo ya me voy a meterle. Chayra, aquí tenemos una... Esta no es la carátula del juego. Es algo llamativo porque digamos, es una carátula entre comillas especial para esta edición, donde podemos ver la moneda, la maldita moneda que estamos viendo en los trailers, en todos lados y que no sabemos qué es, ¿no? Me imagino que ya cerca al final del juego nos enteraremos un poquito qué cosa es esta moneda. ¿No? Sí, ya sabemos, Eric, que ya pasaste el juego, pero no digas nada, por favor. Tenemos a Tipsen, que es el subtítulo de este Uncharted 4, exclusivo de PlayStation 4. Sí, la caja está en español. Ya, no renieguen, por favor. Aquí podemos ver el diseño de Uncharted 4, continúalo de ahí. Y al otro lado, igualmente, en la parte superior tenemos un poco lo que son las especificaciones técnicas del juego. Y como siempre, en la parte de atrás ya vamos a ver ahora sí el detalle de todo lo que trae esta edición. Tenemos el juego de Uncharted, el estuche, el steel case, que es la caja metálica del juego. La estatua de 12 pulgadas, que son 30.48 centímetros de Nathan Drake. Mini libro gráfico de pasta dura de 48 hojas. Seguimos con la plantilla, planilla de calcomanías de Naughty Dog. ¿Ya? Stickers. Stickers. Sí. Y hay un cupón con contenidos adicionales de los descargables que ven por aquí en el juego. Ahora sí, vamos a proceder a abrir esta edición. Sí. Por si acaso, esta y todas las ediciones que le hemos presentado pueden encontrarlas en Más Gamer Store. Búsquenos en store.másgamer.com. Procedemos ahí, bonito. Aquí, allá. Ya está. Sin dolor. Vamos a abrirla. A lo mucho macho. No aguanta. Fuck. ¿Ok? No, no voy a poder abrirla así, así que ya. El efecto de sonido es... El efecto de sonido ha sido de película. Dentro de la caja... Oh, my God. Es la mejor edición coleccionista porque tenemos dos cajas. Bueno, en realidad es bueno eso porque así no... Digamos que esta caja es la que trae los logos y todo. Y esta es la verdadera caja de colección. No tiene nada. Bueno, dice Open Here. Adentro viene en inglés, eso es curioso, quiere decir que esto solo lo hicieron para Latinoamérica. A ver, siento que lo voy a romper, espero que no. A ver, a ver, a ver, a ver, ok, ya. Ok, a ver, ajá. Creo que voy a tener que, ya, otra vez. No, este es terno, por. Ya no es otra caja. Ok, aquí tenemos el paquete y aquí nos da la bienvenida. Esto es... ¡Qué bonito se ve! Tenemos el steel case. Tiene un acabado hermoso. Me encanta este acabado tipo cómic. Me parece raro que no hayan hecho, verdad, algún cómic. Creo que se hicieron algo corto, ¿no? No lo estoy muy seguro. Porque, lo digo porque, por ejemplo, con The Last of Us, que también es de Naughty Dog, hicieron un cómic que explicaba algunas cosas, ¿no? Me parece raro que con Uncharted no lo hayan hecho. Aquí tenemos el librito de Uncharted. Voy a sacar todo primero y paso a mostrárselo. Sí, a ver, sacamos esto. Y aquí tenemos The One and Only. Ahí tienes que poner el efectito de Nathan Drake, este, así, todo, de Uncharted, perdón. Está, qué guapa que está la figura, papu, no lo puedo creer. Está muy bonito, de verdad. Creo, sí, creo que sí vale totalmente la pena esta edición. Tenemos a Drake por aquí, con todo y su tierra artificial. Y, por si acaso, bueno, tiene un número abajo, pero hasta donde es esta edición no es numerada. A veces hay ediciones numeradas, esta no lo es. Sí, ahora sí. Y tenemos el libro de arte que, como ven, tiene tapa dura, a diferencia de la de Dark Souls 3 que hicimos hace poco. Hace poco, sí, y adentro van a poder encontrar todos los artes, dibujos, diseños de personajes o algo que nos podemos haber perdido. Siempre es muy, muy chévere ver los libros de arte de los diferentes juegos. Aunque, sí, creo que hubiera agradecido que, como sabemos que es el último Uncharted, ya lo han dicho, este, de repente dan algo como, dicen que es el último Uncharted. Pero sí has dicho, o sea, lo más seguro es que sea el último Uncharted, al menos con Nathan Drake. Creo que hubiera sido más un libro que recopile varias cosas de varios, de varios Uncharted, ¿no? Pero bueno, en este caso es solamente Uncharted 4, ¿no? ¿De Dark Souls? Claro, exacto. El de Dark Souls 3, por ejemplo, que sabemos también que es el último de Dark Souls. Por ejemplo, se llama The Trilogy of Dark Souls y viene arte de los tres, no solamente del último. Bueno, el de Dark Souls 3 es de 200 páginas también. Ok, el Steelcase, que como pueden ver es hermoso, de verdad me encanta este estilo tipo cómic que tiene. Este, le da un look muy, muy distinto. Y en la parte de atrás podemos ver lo que es el inicio del juego. En realidad la pantalla inicial del juego donde aparece Start, etc., es esto que podemos ver aquí. Que también me pregunto si es spoiler, porque ahora que lo veo, este, me da algunas ideas. Pero eso es porque yo estoy jugando el juego para ustedes, no es spoiler, no se preocupen. ¿Aparece en el primer gameplay del juego? ¿Aparece en el primer gameplay del juego? Ah, claro, aparece en ese primer gameplay donde Nathan sale todo oscuro, arrastrándose. Arrastrándose, y tal. Arrastrándose, aquí tenemos adentro todo lo que viene y vamos a pasar a mostrárselos. Este, aquí vienen pegatinas, stickers, etc. Vamos a abrirlo. Ok, los que ya hemos comprado juegos de Naughty Dog sabemos que normalmente incluyen estos stickersitos. Esta vez se incluyen dos, uno en negro y uno en plateado, están muy bonitos. De verdad, qué chévere que tengan ese detallito. Y, aparte, tenemos dos stickers de... Ah, ¿no te vino esto, Eric, en la otra edición? No. Ok, entonces estos dos stickers de Naughty Dog son exclusivos de esta edición. Porque en The Last of Us, por ejemplo, en todas las ediciones venían stickers así de Naughty Dog. Sí, ahora sí, seguimos stickers de los diferentes... No es spoiler, el juego va de piratas y te cuentan la historia de varios piratas y digamos que estos son los símbolos que representan a los piratas dentro del juego. Sí, qué chévere, ¿verdad? Este, me gusta, es un buen detalle. Son dos stickers, ¿sí? Me encanta... ¿Cómo decía en la caja? Que no decía stickers. Pegatina, ¿no? Gracias. Este, aquí están los códigos descargables, ¿sí? No los voy a voltear, obviamente, pero es contenido exclusivo de la edición coleccionista. Y la hoja manual del juego. Ahora sí, podemos ver el juego. Ya, bien, el juego. Y un poquito, quería que vean en realidad el diseño que tiene el SteelCase atrás, que básicamente continúa el diseño del mapa que tenemos en la parte de adelante. Y eso es todo el contenido que tenemos en la Libertal Edition. Como ya les dije antes, la Special Edition, que es la caja más chiquita que la tengo... ¿Me pasa la caja chiquita para mostrarlo y hacer bien la comparativa? Gracias, ya. Este, como ya les había dicho, esta caja chiquita contiene todo lo que venga aquí. Contiene el libro de arte, contiene el SteelCase y los stickers y todo, los exclusivos digitales vienen aquí también, ¿sí? Lo único que no incluye esto es, obviamente, la figura coleccionable de Nathan Drake. Como siempre, señores, ha sido un gusto estar nuevamente en un unboxing. Los invitamos a visitar másgamers.com, darse una vuelta por el Facebook de Más Gamers, en facebook barra Más Gamers. Y no se olviden que también ya sale el análisis. Primero va a salir este unboxing, el análisis sale el 5 de mayo a las 2 de la mañana. Vence el... este... vence eso, el embargo. Así que lo vamos a estar este... no, no lo vamos a publicar de madrugada, solamente lo publicamos en la mañana. Pero vamos a poder ver ahí todas las impresiones que tenemos de esta última y nueva entrega de Nathan Drake. Y definitivamente es el juego más esperado de este año de PlayStation 4, que se ha anunciado al menos hasta ahora. Si en el E3 se anuncia algo más, bueno, será una gran sorpresa si tenemos un gran exclusivo de fin de año. Nada más, eso es todo, se despide Hell's Views, nos vemos en un próximo unboxing. Y no se olviden que ya viene el Más Gamertech Festival. Hemos ampliado la pre-venda de entradas con el precio reducido hasta el 15 de mayo. Pueden venirnos a comprarlas aquí en Más Gamertech Store o en Teleticket de Wong y Metro. Nos vemos, ha sido un gusto. ¡Chao! ¡Chao! Ya. Ya, y podemos ver ahí un poquito de lo que viene adentro. Que como siempre tenemos los conceptos de arte, diferentes personajes. Este, si eres fanático de los videojuegos, si te gusta dibujar, etcétera, puedes ver distintas cosas. Me acabo de dar cuenta de algo y me da cólera porque todavía no paso el juego. Pero, este, yo creo que Erick editas esa parte. De verdad voy a volver a abrir eso, pero no voy a mirar solo de... ¡Madre! ¡No! Me acabo de spoilear. Ya, ya fue, ya, de nuevo. Ya, lo mandas al corte. ¡No! ¿Cómo te spoileas el juego haciendo un boxing del... ¡Tolibra de arte, bro! ¡La p...